de la ciudad de México. Iniciamos la vuelta al mundo con Facebook y su anuncio de nuevas medidas para proteger a menores. La plataforma precisó que en Instagram habrá notificaciones para inventarlos, tomar descansos y ver contenido que mejore su bienestar. Esto luego de que una ex empleada declarara que la empresa antepone sus beneficios a la seguridad de sus usuarios. Y así fue el apagón total en Líbano por más de 24 horas. Este domingo autoridades anunciaron el restablecimiento del servicio luego de que el ejército entregara parte de sus reservas para que dos centrales eléctricas volvieran a funcionar. Sin embargo, el suministro de gas no será suficiente para acabar el mes, por lo que tendrán que importar combustible. Y en Colombia, eutanasia de Marta Sepúlveda fue cancelada. Ella sería la primera persona en recibir el procedimiento sin padecer ninguna enfermedad terminal. Aquí se lo conté. Bueno, pues el Instituto Colombiano del Dolor tomó la decisión, pues consideran que el dictamen no cumplía con los criterios de ley. Sus abogados ya emprendieron acciones legales.